donde genera contenido específico de básicamente la disciplina o la profesión. Por ahí Florencia, vos no nos conoces, así que también paso a presentarme. Yo soy Victoria, soy acompañante desde 2008 y también soy licenciada en psicología y bueno, estamos en esta materia yo particularmente hace unos 2 años, 3 años. Y también está Ceci, no sé Ceci si... Bueno Florencia, antes que nada agradecerte porque sé que cuando Victoria se contactó con vos enseguida a gustosa aceptaste la participación en esta clase. Mi nombre es Cecilia, yo soy licenciada en psicología y magistra en salud mental. Con la profesora titular, que en este momento no está, estamos desde que arrancó la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba y venimos trabajando en esta materia y en la carrera de acompañamiento terapéutico. Así que, bueno, de nuevo darte las gracias, decirte que tenés el espacio para expresarte, para mostrarles a los alumnos, nosotros te vamos a asistir en lo que vos consideres necesario y de nuevo muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ay, te corté Victoria, ¿usted vas a hablar? No, no, perdón. Bueno, muchísimas gracias tanto Cecilia y Victoria por la convocatoria. Y bueno, gracias a todos ustedes por conectarse en este momento para escucharme un poco a mí, a ver qué hago con esta breve presentación que han hecho las chicas. Bueno, contarles un poco de la profesión, un poco de mi historia profesional, por así decirlo, en que estoy. Si bien las redes me dieron cierta visibilidad, ¿no? Bueno, también esta cuestión de la persona AT, ¿no? Que hay también por detrás de la pantalla, ¿no? Que incluso implica cierta responsabilidad trabajar con las redes sociales. De hecho, bueno, este año no he publicado videos. Estoy media aragana por otras cuestiones personales. Pero, bueno, siempre estoy disponible recibiendo consultas de diferentes ATs que se reciben, que están estudiando o incluso que quieren estudiar acompañamiento terapéutico y no saben cómo, que hay, me cuentan que hay un montón de propuestas, a ver si es oficial, si el título les va a servir. O sea, ahora les voy a contar bien cómo surge un poco el canal de YouTube, que es lo que ya les digo, lo que me dio un poco más de visibilidad a lo largo y a lo ancho del país. Pero, bueno, hay ciertas cuestiones, ¿no? Que quisiera abordar. Y, bueno, para eso estoy. Ahí les voy a compartir que preparé como una especie de apoyo visual también para que vayan viendo, ir contándoles. No es una clase muy formal porque no me gusta mucho la formalidad. Y los voy a hacer trabajar un poco. En realidad que lean algunos voluntarios más que nada eso, pero, a ver, acá está. Yo ahora no los voy a ver a ustedes porque voy a estar viendo la presentación. Tengo que pasar el botón. A ver. Perdón, las consultas que quieren ir haciendo, bueno, levantar la mano o escribir en el chat y después los vamos leyendo a medida que surjan, ¿sí? Perfecto, sí. Sí, sí, sí. Ya alguien levantó la mano. Sí, ¿Jimena? No, no, perdón. La apreté sin querer, perdón, perdón. Estaba probando la manito ella, a ver si funcionaba el botón. Funciona, funciona. Funciona. Bueno. Bueno, como para empezar un poco a contarles quién soy. Bueno, mi nombre es Florencia Aznar. Algunos me conocen como AT Online o la AT YouTuber, como me han bautizado. Pero, bueno, nada, soy de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Queda en el sudeste de la provincia de Buenos Aires porque piensan que soy de capital y no es así. Vivo a 500 kilómetros, así que imagínense que queda bastante lejos. Bueno, estudié en Mar del Plata. En su momento la única formación que había fue en el 2014, un curso de un año que cursábamos los martes, así que de Balcarce viajaba a Mar del Plata, que me queda 60 kilómetros, y así realicé el curso de acompañante terapéutico, que era en una de las sedes de ATRA, que quizás lo conozcan. Y, bueno, más que nada elegí esa opción por recomendación y porque había prácticas. Yo quería un lugar donde pueda hacer prácticas. Acá en Balcarce había una propuesta que era del Centro Psicosocial, pero no me convencía mucho porque era solamente teoría y yo quería vivir la experiencia de haber acompañado o haber tenido al menos un acercamiento al mundo de la T. Así que, bueno, hice ese curso, después abrió la tecnicatura acá en mi ciudad, en un instituto de formación docente y técnico público. Así que estuvo buenísimo esa opción, que justo es cuando sale la resolución de la tecnicatura. Así que fuimos la primera camada, digamos, de estudiantes que se recibieron de técnicos acá en la ciudad. Después, bueno, soy AT hace 9 años contando este curso, ¿no? Ya que de técnica me recibí en el 2018, pero yo ya en el 2015 empecé a trabajar. Actualmente estoy en dos acompañamientos institucionales. Uno escolar, a la mañana trabajo 4 horas, de lunes a viernes, en un acompañamiento escolar con un nene que va a cuarto grado con diagnóstico de autismo. Y a la tarde también con un nene con el mismo diagnóstico, en jardín, también de lunes a viernes, las 4 horas. Así que completo 8 horas diarias de trabajo. Y, bueno, después o hago alguna supervisión, como leen ahí, que soy supervisora de acompañantes. O alguna clase, algún taller que vaya surgiendo en el medio. También tengo un comercio, o sea, salgo de los acompañamientos y tengo un comercio. El tema del negocio surgió por los acompañamientos. Porque los acompañamientos acá en mi ciudad la mayoría son escolares. Entonces, trabajo de marzo a diciembre. Entonces, ¿qué hago en enero y febrero, no? Mientras tanto. E incluso cuando surge la rueda de pagos, ¿no? Así que, bueno, digo yo, también me tengo que sustentar de algo. Y tampoco basar la economía familiar, digamos, en los acompañamientos. Porque si no, ¿en qué caigo? En que se cronifica el acompañamiento con tal de trabajar. Con esto quiere decir que hay muchos que el único ingreso que tienen son los acompañamientos terapéuticos. Entonces, quizás van cumpliendo objetivos, pero tratan de alargar o siempre se encuentra algo para hacer. Con tal de no finalizar el trabajo. Entonces, evitar quedarnos sin ingresos. Así que digo, bueno, de alguna manera u otra quiero sustentarme de otra manera, ¿no? Y mientras tanto voy buscando otras opciones también relacionadas al acompañamiento terapéutico. Bueno, después les decía, tengo el canal de YouTube, que también implica un trabajo. Entonces, bueno, lleva mucho tiempo crear un video, hacer el guión, subirlo, ver las opciones que tienen que presentar. Lleva mucho tiempo. Por eso ahora no me estoy dedicando a subir los videos. Y después creé la bitácora de la T, que es un instrumento para impulsar la documentación de la práctica. ¿Ok? No sé si la ven. Ahora después se las voy a mostrar más grande. Acá se las muestro. Después de que compartan pantalla. Que es una agenda, por así decirlo, que en la primera parte tiene bibliografía sobre las fases del acompañamiento terapéutico. Cómo armar tu currículum. Bueno, un montón de cosas. Cómo hacer un acuerdo de trabajo. ¿Qué más tienes? Cómo hacer planes de tratamiento. Los informes. Y toda la parte del registro diario, ¿no? Incluso también lo administrativo. Cómo llevar la facturación. Qué cosas tengo que anotar. Datos importantes. Y bueno, después no voy a estar mostrando. Pero acá está la parte, digamos, del registro diario. Todo lo que va aconteciendo en los acompañamientos lo voy anotando. Para luego hacer informes y trabajar en equipo, ¿no? Así que bueno, surge todo esto en AT Online. ¿Sí? Es un combo bastante grande. Por así decirlo. Bueno, y acá voy a necesitar dos voluntarios que se animen a leer, que quieran levantar la mano ahora para la siguiente diapositiva. Que es, ¿qué me llevó a crear contenido? ¿Sí? Si bien surgió esto más que nada en la pandemia, que estaba aburrida en mi casa leyendo los grupos de Facebook y no tenía mucho por hacer porque lo que trabajaba en los acompañamientos era muy poco. Eran acompañamientos domiciliarios. Así que nada, ¿no? No tenía mucho que hacer. Y entraba a los grupos de Facebook y veía siempre las mismas preguntas. Y digo, yo no puede ser que siempre se pregunte lo mismo. Y algunos no saben o las cosas que se contestaban también erróneas o a veces no sabemos bien el contexto de esa situación. Y digo, bueno, voy a tratar de empezar a hacer videos contestando esas preguntas frecuentes que tienen los ATs. Como, no sé, dónde estudiar, cómo hacer la factura, una vez que empezamos a trabajar, cómo conseguir trabajo. Bueno, esos fueron los primeros videos. El primero fue, ¿qué trámites tengo que hacer para empezar a trabajar? Esto del monotributo, ingresos brutos, todo eso. Y los empecé a hacer. Empecé acá en mi habitación a filmarme con lo que tenía. Me acuerdo con un velador y todo. Era la iluminación. Y, bueno, empezaba a grabarme hacia el guión, anotaba más o menos qué quería decir. En ese momento no me esplayaba mucho. Y daba puntos claves, me grababa, lo editaba y lo subía. Entonces, después los empezaba a compartir en los grupos de Facebook como diciendo, bueno, estaba esa pregunta, buscaba la pregunta y le ponía el link del video y así lo empezaba a compartir. Bueno, eso se fue extendiendo. Y así fue como empezó todo, más que nada, ¿no? De estar aburrida en la pandemia creo que a todos nos pasó de inspirarnos en algo. Y bueno, y así surge ATE Online. Y le puse ese nombre, vaya a saber por qué. Pero esto debe estar conectado, ¿no? De alguna manera. Y bueno, algunas de las viñetas o comentarios o preguntas fueron algunas de estas situaciones que veo, estas las copié de ayer del grupo del Facebook. O sea, cosas que siguen pasando. Así que si alguien se ofrece a leer alguna, que levante la mano. A ver, vamos que son reparticipativos en clase, ahora no están. Vamos, hay como 100 personas viendo acá. Así que alguna me tiene que leer esta viñeta. A ver, vamos Lucas. Vamos Lucas. Hola, profe. Hola. ¿Arranco? Sí, si quieres ir leyendo. Bueno. Y yo creo que después me des tu opinión, Lucas, de cada uno. Al menos de la primera. Bueno. Hola, colegas. Quiero consultar cuánto está pagando OSDE, acompañamiento domiciliario. ¿Es por hora o es sueldo fijo? ¿Y cuánto tarda en abonar? Porque empecé un acompañamiento en abril, pero facturé por otra AT en marzo. Ya presenté la factura y la mamá del nene fue personalmente y aún no habían subido la factura. Ahora ya casi por facturar abril, por mis horas trabajadas y no tengo idea de nada. ¿Aún no le informaron el monto a la mamá? ¿Muy raro que tarden tanto? ¿O es así? Bien. Muchas gracias, Lucas. Bueno, estas son situaciones, una de las situaciones que empiezan a surgir, ¿no? Incluso conceptos, ¿no? También por eso lo tomé, esto de hablar de sueldo fijo, ¿no? Una AT habla de honorarios por su trabajo. Esto lo veo muy frecuente, tomé este caso, pero en la palabra sueldo o cuánto me van a pagar, hay veces que los acompañantes no tienen idea, no saben de dónde, empiezan a trabajar y cuándo me van a pagar, ¿no? Son cosas que ya de antemano, en las primeras entrevistas tenemos que trabajar. Vos, Lucas, no sé si estás ejerciendo como AT, pero ¿qué se te ocurre ante estas situaciones, ante estos mensajes por ahí? No, trabajo en el ámbito público en algo similar que se llama CNAF, acá en Córdoba, en la cárcel de menores. No me es ajeno eso que acabo de leer porque tengo compañeros y compañeras que son contratados, que tienen monotributo y tienen estas cuestiones de que están preguntando cuánto se les paga y todas esas cuestiones. O sea, para mí es bastante común esto que sucede, digamos, ahí en esa viñeta de ley. Sí, incluso, a ver, yo no voy a decir que yo ya sabía, por ejemplo, cuando empecé a trabajar no tenía ni idea porque había una o dos AT acá en mi ciudad y cuando la mamá me preguntó en la entrevista, me acuerdo de mi primer trabajo, cuánto cobraba, y no sabía qué contestarle. Y entonces le digo, no sé cuánto le pagabas a la acompañante anterior, ¿viste? Una situación que digo yo, qué vergüenza, pero también por desconocimiento, porque tampoco sabía a quién preguntarle. Y ya les digo, no había casi ni AT, entonces me pongo en el lugar, por eso también hice los videos, de, a ver, si nadie me cuenta, ¿a quién le pregunto? Entonces, bueno, que ya haya alguien disponible, digamos, un video que uno pueda acceder en cualquier momento y esté la respuesta, por ejemplo, ¿no? De empezar a tener unas nociones para saber por dónde ir. Bien, gracias, Lucas. ¿Alguien quiere comentar el segundo ítem? ¿Leerlo? Que es bastante similar a lo que estábamos leyendo. Otro voluntario, son menos renglones, Lucas se leyó un párrafo entero. El más largo, felicitaciones a Lucas. A ver, Griselda. Vamos, Griselda. Hola a todos. Estaría muy agradecida, ya que soy AT, por primera vez. Voy a trabajar por obra social. Si alguien me pudiera orientar, ¿cómo se maneja el tema de facturación? Muchísimas gracias. Genial, Griselda. Muchas gracias. Pasa también incluso en las formaciones, ¿no? Que salimos a la deriva y no tuvimos orientación o al menos una clase en que alguien nos haya orientado, ya sea un gestor, un contador, porque a veces a quienes invitamos por ahí a ser parte de nuestra cátedra o a una clase siempre es el profesional, un acompañante, un psicólogo, el psiquiatra, alguien relacionado a eso, pero ¿dónde está también la cuestión administrativa, ¿no? De formarnos como prestadores. No sé allá en Córdoba, pero acá en la Tecnicatura en Buenos Aires tenemos una cátedra que se llama Gestión de los Servicios de Salud. ¿Qué sería ideal, digamos, invitar a otro profesional? ¿Cómo? No sabíamos eso. No, no, acá no. Ajá. Y vimos cuestiones administrativas de gestión, de la salud, pero tampoco aprendimos, por ejemplo, de dónde sale la plata de las obras sociales o prepagas, cómo llega a nosotros. Esto, cómo hacer una, no te digo cómo hacer la factura, ¿no? Pero cómo dar, a ver, esto de me tengo que hacer monotributista, hay gente que no tiene ni idea, o hay gente que también leo que tiene planes sociales y no se quiere hacer monotributista para no perderlo, entonces trabaja en negro o le pide a otro AT que facture, esas cosas estoy viendo también. Entonces, bueno, todo esto también hace a la imagen, a la construcción de la identidad de la T, ¿no? Son cosas a tener en cuenta. Bueno, por ahí, perdón que te interrumpa, algo que hablamos por ahí en clase era esto de cuánto cobra cada acompañante, ¿no? Un valor de horas, si yo cobro menos, si otro cobra más. ¿Qué define un poco eso, de dónde saco alguna referencia, digamos, como en decisiones que parecen individuales, pero que de alguna manera afectan al resto, ¿no? Como colectivo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes allá manejan algún valor de referencia y más o menos se respeta, o notas que cada uno toma decisiones de acuerdo a su bolsillo o a su necesidad. Nosotros no tenemos ley provincial, entonces no tenemos un monto de referencia. Sí, a veces, bueno, a mí me gusta compartir la fórmula que armó Sabrina Polio de allá de Córdoba, que está bueno por lo menos sentarse a pensar a ver qué gastos tengo yo para sostener el acompañamiento éticamente y cuánto me piensan pagar, ¿no? Tanto la familia, si es particular, si es la obra social. Porque yo creo que hay acompañantes que nunca se sentaron a ver si no están cambiando la plata, ¿no? Porque entre los viáticos, el monotributo y el seguro y otras cosas más, y capaz que cobran 2.000 pesos la hora porque necesitan laburar, como que no se dan cuenta, ¿viste? ¿Y dónde está la ganancia? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde están los honorarios que uno gasta a la hora de supervisar? ¿El trabajo que te lleva extra por ahí reunirte con el equipo? Bueno, un montón de cosas que yo creo que a veces no se tienen en cuenta. Y es estos espacios donde uno tiene que empezar a cuestionarse. Pero sí, no hay un monto fijo. Es lo que a veces dice la obra social. Hay quienes están conformes y yo soy de las que digo, bueno, esto me paga la obra social, pero yo pretendo ganar tanto porque los honorarios usó la fórmula de Sabrina. Y digo, yo tengo que ganar esto porque yo trabajo de esta manera. Yo voy a coordinarme, voy a reunir, voy a supervisar. Y tengo estos gastos fijos, digamos, que me implica movilizarme. Entonces, bueno, pido una diferencia, vemos cómo lo arreglamos. Pero no, no existe un monto fijo. Lo cual es también una disputa porque viene otro colega y dice, yo me entrevisté con la misma familia que vos y le pasé menos. ¿A quién elige la familia? Al que cobra más barato. Y no al que brinda un servicio de calidad. Eso también está y te da bronca. Es así. Bien, un voluntario que lea el tercero y no los molesto. ¿Alguien hay una manita? No sé si es para leer o qué, María Clara. Hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Fuerte y claro. Buenísimo. Es una pregunta para la profe Victoria, que ella justamente le consulta a Florencia sobre si allá en Buenos Aires había un monto fijo. Y yo tengo la duda de si acá en Córdoba hay un monto fijo. Porque la verdad que desconozco el no estar ejerciendo. No, no hay. Por eso le consultaba esto que dice Florencia, de que utilizamos lo que justamente la colega Polio armó. Que es como una especie de punteo o como de algunos ítems que podemos contemplar a la hora de poner un monto. ¿Sí? Ella también tiene sus propias redes, ahí lo comparte. Pero si quieren lo podemos buscar y se los compartimos a todos. Ah, buenísimo. Sí, sí. También ese dato de Victoria. ¿Es Polio o Polio el apellido para buscarlo bien? Polio o Polio. Después se los paso por acá por el chat si quieren. Bueno, muchas gracias. ¿Hay otra mano de Jimena? No sé si es para alguna pregunta para leer. Jimena, vas a leer, soy la voluntaria de la lectura. No era mi intención leer. Nada más me iría a preguntar. Pero, no, que me llamaba la atención esto, la sigo a esta Sabrina, la T que dice, que vos decís Flor, pero también, bueno, no le seguí la fórmula, ¿no? Pero lo que sí me llamó la atención es esto, porque es verdad que hay un grupo, por ejemplo, de AD de Punilla, que pasan como a cierto tiempo los valores éticos, se supone, ¿no? Pero también está el otro lado, donde un psicólogo mismo me ha dicho, no, se cobra la mitad, el AT cobra la mitad de lo que cobra la psicóloga. Y yo ahí, y la mitad no es el valor ético que dice este grupo de Punilla que hay, de AT, por ejemplo. Entonces digo, no sabía yo de dónde había sacado que la psicóloga cobra el doble y el AT cobra, tiene que sí o sí cobrar la mitad de lo que ella cobra. ¿Esto es así o es un invento o de dónde salió? Es un invento, no está escrito en ningún lado. A la vez, a ver, partamos de que no hay una ley nacional que sustente eso, ese versito, a ver, creo que viene, el acompañamiento surge de mucho de la corriente de los psicólogos, psiquiatras, ¿no? Y, a ver, nos están posicionando en un lugar de auxiliares y que todavía seguimos, hoy en día, bueno, varios autores, Fernando Camacho habla esto de la autonomía, de que uno como AT pueda trabajar sin la indicación de otro profesional, ¿no? Entonces, como que nos siguen posicionando como que en un lugar de súbditos, de menor jerarquía, de que venimos a ayudar, o de esto de, leemos la bibliografía, de auxiliares, ¿no? Entonces, como que por eso tenemos que ganar menos o la mitad. Yo la otra vez me llegó, no sé, una publicación, era que ahí justamente en Córdoba decía que los licenciados andaban más o menos el monto sobre 9.000 y pico, los técnicos 6.000 y pico y los AT de curso o alguna formación profesional, algo así, creo que sobre 3.000, algo de eso. Pero nunca supe si era verdad o mentira. Pero también entiendo que allá con ustedes la ley provincial no está reglamentada. Así que, no sé, esos valores, ¿quién los saca? No, estamos en las mismas condiciones a nivel leyes, digamos, no hay ninguna diferencia. Claro. Por eso digo, por ahí mantener las referencias como colectivo o contemplar montos razonables puede ayudar al colectivo en general, por eso preguntaba eso. ¿Pero quién iba a leer El Valiente o Lo Valiente? Ximena iba a leer, me parece. Ella cayó ahí de golpe. Una pregunta, no tengo problema. El tercero. Dale. Sí, tercero. Dice, hola, ¿me pueden ayudar? ¿Qué significa esto? Que estoy estudiando al PP. Cuando yo pregunté antes de abonar, me dijeron que podía trabajar en instituciones, en centros y particular. Bueno, eso es un recorte, pero ahí lo que pasa es que ponía un nombre, entonces lo quería reservar, de estos distintos centros que existen que brindan formaciones de AT no oficiales, ¿no? Entonces hay muchos negocios, José González, el autor del libro Encrucijada, el tercero y la praxis, habla mucho de esto, de los negocios que rodean todo el acompañamiento terapéutico, que a falta de ley, tanto nacional o provincial en algunas provincias, valga la redundancia, surge esto de vender cursos AT con pronta salida laboral de 6 meses intensivo y la gente lo hace, gasta plata y después se encuentra que no es válido o exigen de las obras sociales, prepagas o centros, cierta formación oficial. Entonces se encuentran con esto de que si estudiaron al PP, como dice acá la colega, y a ver en dónde hacerlo en un lugar, ¿no? Esto de dónde estudiar también es otra cuestión frecuente, ¿no? Que les pasa a los ATs. A ver, último voluntario, si pasamos de diapositiva. ¿Algún otro? ¿U otra? ¿Qué viene de la mano a lo que veníamos hablando recién de los honorarios? Guadalupe. Hola. Buenas noches. Por primera vez voy a trabajar en modo particular y la verdad no sé cuánto debería cobrar por hora. ¿4.000 se considera acorde o es un abuso de mi parte? Gracias, Guadalupe. Bueno, esto es lo que decíamos. Falta de regulación del ejercicio, de montos, del desconocimiento, de la competencia también entre colegas, de decir, bueno, con 4.000 mato a la familia por la cantidad de horas que tengo que trabajar, o es un precio acorde, estoy por debajo. Hay casos de sobrefacturación, o sea, de ATs que matan a la familia con los honorarios, otros que, digamos, son muy, no me sale la palabra ahora, nada, honorarios muy, muy bajos. Entonces, obviamente, digamos, atenta, ¿no? Contra el colega y el colectivo, como decía hoy Victoria. Len, más ángel. Sí, una mano. Hola, ¿qué tal? Quería comentar con respecto a lo de los honorarios, que estoy en un par de grupos, bolsas de trabajo de WhatsApp, y, por ejemplo, en febrero circuló un comunicado, que ahora ya se actualizó el monto en abril, que es de un sindicato de acompañantes terapéuticos de la República Argentina, y ahí establecen un valor mínimo ético, que ahora en abril, a partir de abril, estaba en 6.500. El valor de la hora. Claro, es increíble. 6.500, bueno, es lo que se habla, digamos, yo a veces leo mucho lo del colegio de acompañantes de Entre Ríos, que creo que es la única provincia que tiene un colegio de AT. Si mal no recuerdo, y para no meter la pata. Pero también los valores, digamos, por técnicos, están hablando de esos 6.000 y pico pesos. Entonces, uno va viendo eso y después te comparás y decís, uy, estoy muy abajo. Y son kilómetros, es otra provincia, digamos, dentro de mi país. Pero a veces, incluso pasa mucho, por ejemplo, colegas de Tucumán, dicen, no, yo esos honorarios ni se me ocurra pasar por la calidad y el estilo de vida que hay, por ejemplo, en Tucumán, hablar de esos honorarios así, ¿no? Y quizás en provincias de la Patagonia, que tienen, digamos, otros tipos de ingresos, por cuestiones, digamos, mucho trabajo del petróleo y, qué sé yo, otros ingresos, digamos, de mayores recursos. Incluso, bueno, hablar de honorarios así es re común, de 6.000, 7.000 pesos. Incluso les pagan plus por el clima, desfavorable, o sea, un montón de cosas y beneficios, ¿no? Pero bueno, va mucho también en la provincia, en la ciudad, en la cantidad de horas que trabajan, va variando. ¿Querías agregar algo más? No, no, está bien, era eso, comentar. Acá en la ciudad de Córdoba, por lo menos. Perfecto, gracias, gracias por tu aporte. Bien, eso fue más que nada un montón, digamos, de viñetas así, hacen que yo haya empezado a hacer los videos. Pero bueno, compartirles también a ustedes, ¿no? Desde el rol y la función de la T, ¿sí? En rasgos generales, que más allá del ámbito en el que trabajemos, hay ciertas pautas universales, digamos, por así decirlo, que se deben cumplir, como tanto en el rol y las funciones. Uno es el ser el rol de agente social de la salud, que representa el tratamiento ajustado a las necesidades particulares en la vida cotidiana del acompañado, ¿sí? Cuando hablamos de tratamiento ajustado es lo que hablamos siempre de la singularidad y según las necesidades específicas de esa persona, ¿sí? Y esto de ser agente social de la salud, de trabajar en lo comunitario, insertos, a ver, ya les digo, depende el contexto, pero siempre apelar a mantener a esa persona conectada con sus vínculos y si no los tiene, poder crear nuevos vínculos, socializar, ¿sí? Pero siempre acorde y a la medida justa de esa persona. Que pasa mucho a la hora de plantear, por ejemplo, los planes a la hora de trabajar. Una cosa es lo que nosotros le presentamos a la obra social en base a comentarios que quizás adquirimos en las entrevistas o en base a un diagnóstico que conocemos. No sé, nos dicen, bueno, tu acompañado tiene esquizofrenia y, bueno, en base a la palabra esquizofrenia uno sabe que tiene que trabajar ciertas cosas, ¿no? Y después uno empieza a trabajar y conocer y vincularse con ese acompañado o acompañada y empieza a conocer otros desafíos, las fortalezas que tiene, qué es lo que le gusta, el potencial. Y así podemos llevar al plan de trabajo específico para esa persona, ¿sí? Y no ese plan de tratamiento que presentamos de algo superfluo para la obra social, para una cuestión de protocolos, ¿sí? Entonces, elaboramos algo acorde a esa persona. Después, bueno, que la T debe trabajar en equipo, ¿sí? Que tanto cuesta, tanto cuesta, ya sea por intereses del equipo, porque a veces consideran que el acompañante no tiene que estar en las reuniones porque no aporta mucho o porque no corresponde que una T esté en la reunión de otros profesionales. Entonces, esas cosas pasan, ¿no? Y, bueno, es ahí donde nosotros tenemos que ir construyendo, demandando espacios, indicando por qué somos importantes ahí dentro. Y, bueno, como decíamos ahí, si entendemos a la salud como una construcción social, el abordaje debe ser interdisciplinario, ¿sí? Y no solo con el equipo. Cuando hablamos de trabajar en equipo a veces es trabajar con los docentes, si es el ámbito educativo, con la familia, con las personas, no sé, que están en el club, con nuestros acompañados, ¿sí? De tener en cuenta el trabajo en red con todos, ¿sí? Más allá que algunos criterios y algunos lineamientos son terapéuticos y los definen los profesionales del equipo junto con nosotros, pero esto de trabajar en equipo es hacerlo todos, ¿no? Todas las personas involucradas en la vida de nuestros acompañados. Y a la vez somos informantes claves, ¿sí? Relatamos hechos importantes o ciertos detalles. Y somos testigos, ¿sí? De lo que es la persona, de lo que fue, de lo que quiere ser. Así que esas cuestiones, digamos, son fundamentales en cuanto al rol de la test, ¿sí? Lo que venimos a trabajar. Y una de las funciones principales, que esto lo extraje del libro de Sabrina Polio, es esto de accesibilizar la cotidianeidad. Ya sea facilitando ciertos apoyos necesarios, viendo si a nuestro acompañado, por ejemplo, hay que hacer alguna adaptación en la casa para que pueda, no sé, tiene dificultades motrices. Entonces, vemos que para lograr la autonomía hace falta una, no sé, una baranda en el baño. O si tiene que salir a la calle va a ser mejor con un bastón. O si se tiene que comunicar con alguien y tiene dificultades en la comunicación, utilizar sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Para eso estamos nosotros, ¿no? Observando toda esa situación cotidiana, cuáles son los desafíos, dónde están los obstáculos, para poder modificar y darle calidad de vida, ¿sí? A esa persona. Y dando esos apoyos necesarios, lograr la autonomía, ¿sí? O cierta dependencia o independencia, ¿no? En algunas cuestiones. Y se trata de esto, de promover la interacción social, correr las barreras que impiden a nuestro acompañado desempeñarse con las mismas oportunidades. Y las funciones, digamos, clásicas, que es la contención física y emocional, ofrecernos como modelo relacional, descubrir intereses y habilidades de la persona acompañada, propiciar autonomía en las actividades de la vida diaria, entre muchas otras funciones más. Pero, bueno, esto de accesibilizar lo cotidiano es como que enmarca todo, ¿no? Es algo global, un concepto global, lo de accesibilizar, que define perfectamente lo que es la función de la TED. Para eso llegamos a la vida, para accesibilizar vínculos, cuestiones, digamos, de apoyos, ¿sí? Comunicacionales, lo que sea. Bueno, después también brindarles algunos recursos, ¿no? Que es también un poco lo que yo veo con lo de las redes sociales. Es la falta de cuestiones, las faltas éticas, ¿no? Y, bueno, la cátedra de ustedes en la que están cursando es ética y de ontología. Entonces, bueno, trabajar un poco esto porque a diario se ven en las diferentes viñetas que nos brindan los grupos de Facebook las faltas éticas, ¿sí? Ya sea de los acompañantes, ¿no? Que hacen cosas mal. Y también de las demandas inadecuadas de la familia, ¿sí? O incluso a veces del equipo por desconocimiento de nuestro rol, ¿sí? Porque a veces no todos los profesionales saben qué tenemos que hacer nosotros. Eso también ocurre. Así que, bueno, vamos a ver la siguiente situación. La situación que incluso se dio, por ejemplo, por eso lo traigo en un caso conocido de acá de mi ciudad, de esta desesperación de la mamá. La situación fue así. Hola, estoy buscando a Té y me pasaron tu número. Quería saber si tenés disponibilidad de lunes a viernes turno tarde. La Té contesta, buenas tardes. Sí, estoy disponible en ese horario. La familia responde, genial, ¿podrás empezar el lunes? Porque mi hijo no puede ir a la escuela sin AT. Y el AT anterior renunció el sábado por la demora en sus pagos. La Té le contesta, entiendo, pero hay ciertas cuestiones a tener en cuenta. Bueno, ¿qué opinan de esta situación? ¿Ustedes se han encontrado con situaciones así? ¿Qué piensan, qué análisis hacen de este chat? Antes de empezar con las cuestiones a tener en cuenta. Claudia. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me parece, me ha pasado muchas veces y esto de decir, bueno, está bien, pero primero tenemos que tener una sesión para conocernos, para charlar, para yo poder conocerte a vos, después conocer al niño, y recién ahí empiezan. Como que lo primero que trato de encuadrar con la familia y a veces me pasa, ¿y cómo trabajas vos? Bueno, esto lo podemos charlar justamente en la reunión de entrevista. O sea, pero sí, eso es como ser, freno a la ansiedad o al apuro, que es la necesidad que tiene la persona que se comunica. Así que yo me siento identificada de haber pasado por eso. Pero destaco tuyo, Claudia, que decís, de armar un encuadre y entrevistas. Y nombraste varias entrevistas, tanto conocer a la familia o el equipo y al acompañado, ¿no? A veces se resume al acompañado del día de la familia, pero a veces sí es más chiquito u otra persona adulta. Primero nos reunimos con familiares y después con esa persona. Pero bueno, encuadre y entrevistas. Bien. Gracias. Gracias. María Clara. Sí, yo quería aportar, además de lo que acaba de aportar la compañera, otra mirada, lo que siempre pasa, esta paradoja entre, bueno, genial, sí, sí, nos juntemos, programamos en el reino en claro, pero mientras tanto, este niño no va a poder concurrir a la escuela, en teoría, porque la madre acá dice, no puede ir si no tiene un acompañante. Entonces te ponen ese juego de, uy, va a perder clases, se podrá llegar a otra negociación con la escuela, que le permite ir, no sé, una semana hasta que nos podamos acomodar. Nada, digo, siempre está esta paradoja entre, no sé, el bien y el mal, por decirlo de una forma drástica. Quería aportar un poco también esa otra perspectiva. Muy bien, muy bien, porque también se está poniendo en evidencia esto de la escuela, de decir, no vas a entrar si no tiene AT, esto de la vulneración de derechos, de decir, bueno, se pone en juego el derecho a la educación, ¿no? Esto de que el nene no puede ingresar a la escuela, y más allá de una AT, que siempre el mientras tanto, el espacio de vacío, obviamente uno empatiza y decís, pucha, hay alguien que no está yendo hasta que yo no conteste que sí o que no, ¿no? Ese niño ahí en juego. Pero también, bueno, la ética se pone ahí, a ver, estamos como asumiendo un compromiso de decir, uy, le estoy fallando a alguien, incluso antes de haber comenzado el vínculo. Se pone en juego todo eso. ¿Rocío? Ay, perdón, no se me activó el micrófono. No, como bien decían las compañeras, no solo se pone en juego tanto la persona que necesita de la T y demás, sino que a veces uno piensa desde afuera, si bien siempre tenemos que pensar en el sujeto, en el paciente, esto que fijaba de la demora en sus pagos, quizá nosotros también nos vamos a ver afectados en eso, pensar en todas esas cuestiones. Genial, Rocío. Sí, es una cuestión de alerta, ¿no? El tema pagos. ¿Me va a pasar lo mismo? Dice Rocío cuando asuma esta responsabilidad. Pero, bueno, tiene que ver un poco, creo, que lo que había dicho Claudia primero, ¿no? Esto del encuadre y las entrevistas. Es utilizar esos espacios, esas instancias, ¿no? Para encuadrar. Ya la familia me está advirtiendo que hay demora en los pagos. Bueno, ¿lo puedo encuadrar de alguna manera? Que la familia me pague mientras tanto. O, ¿cómo resolvemos esa situación del tema pagos? Porque tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Y a veces uno empieza a trabajar por esta cuestión de hacerles la gauchada, de decir, bueno, empiezo enseguida porque tengo que, para que tu hijo vaya a la escuela. Pero cuando llega fin de mes y queremos nuestro pago, hay demora. Y decidimos renunciar, ¿no? Porque termina concluyendo en esa situación. Entonces, bueno, ahí se vuelve a romper el vínculo. Entonces, son muchas cosas que se ponen en juego. No sé si alguien quiere aportar algo más. ¿Claudia? Sí, justamente eso pensaba cuando respondemos a la demanda por empatizar de entrada. También ponemos en riesgo después al último al niño porque después nos damos cuenta que si se paga o no la mutual, si paga o no la familia, dónde era el colegio, los límites o la encuadra también de la institución. Y después decimos, che, no, acá no puedo ejercer mi trabajo. Y ya hicimos un vínculo con el niño que después se tiene que volver a adaptar a otra persona, volver a transitar por esa instancia de adiós. Entonces, terminamos perjudicando el doble a veces. Exactamente. Tenemos que tener ese frío en primer momento, pero para hacer las cosas como más encuadrares es necesario. Es muy necesario. Perfecto, perfecto. Opino igual y me das el pie para la siguiente diapositiva que tiene que ver con esto. Para evitar, digamos, esa renuncia desesperada del AT por falta de pago, por demanda inadecuada, por haber empatizado demasiado, sobreimplicado, ¿no? También a veces cuestiones emocionales que nos atraviesa a los ATs. Siempre para el final, siempre tenemos que ir al principio, ¿no? Entonces, esto de que decían, hay que ser fríos, ¿no? En realidad, saber usar objetivamente ciertos recursos, que tiene que ver con esto que les voy a leer ahora. Primero, la convocatoria. Atender la demanda, ¿sí? Juan Pablo Hueglio, en el libro ¿Qué atendemos cuando atendemos? Habla de dos funciones a la hora de cuando nos llaman, ¿no? Por teléfono o el mensaje de WhatsApp o el equipo de profesionales. ¿Qué tiene que ver con esta función bitácora? La bitácora, digamos, él hace alusión a la bitácora del barco, de esta brújula de poder orientar a aquella familia en, bueno, vos me estás llamando, tenés esta urgencia de que el nene no puede ir a la escuela sin su AT. Pero hay ciertas cuestiones que tenemos que ver antes de comenzar, ¿sí? Y explicar esto que recién decía Claudia. No puedo asumir semejante compromiso, si uno obviamente trabaja con responsabilidad, no puedo asumir el compromiso de aceptar el acompañamiento sin saber antes tema pagos, qué está pasando, los objetivos, sin conocer al equipo, la familia. Hay ciertas, o sea, en la entrevista, ¿no? Preguntar para no después, para que no se destruya todo, ¿sí? Y volver a desilusionar a ese nene, a romper otro vínculo obligadamente. Entonces, bueno, Juan Pablo habla mucho de esto, de la función bitácora. Que nosotros como ATES, cuando recibimos el llamado, poder orientar a la familia y poder escuchar, ¿sí? En una entrevista, que es el instrumento, digamos, que nosotros tenemos para recolectar datos, en una entrevista abierta con la familia, podamos ver las diferentes cuestiones o ítems a tener en cuenta, ¿sí? Así que, bueno, ahí nosotros podemos guiar. Después, que el acompañamiento al comienzo es un proceso de admisión. Nosotros podemos reunirnos, hacer entrevistas con la familia, con el equipo, el acompañado, y después decidir si aceptamos o no el acompañamiento, en base a eso que yo recolecté la información, ¿no? Porque siempre, bueno, es esto de, ay, bueno, sí, yo ya me reúno, o ya te digo que no de entrada, porque no me cerró. Esto de darle lugar al espacio, a que la familia nos pueda comentar qué es lo que necesita, mayoritariamente, el equipo, y después tomar la decisión, ¿sí? Ahí, como dice la diapositiva, que en el proceso de admisión suele demorar algunos días, ¿no? Esta decisión que tenemos que tomar. Dependiendo de la inmediatez con la que recopilemos los datos y la predisposición de, digamos, la familia, los profesionales. A mí me pasó que una familia, bueno, hablé con la mamá, que quería que yo sea la T de su hijo, me pasó el nombre de los profesionales, y cuando me contacto con la psicóloga, me dijo, hasta que no asumas el compromiso de atender a fulanito, no te voy a aportar ninguna información. Entonces, ¿cómo podía saber yo realmente cuáles eran los objetivos terapéuticos? O sea, aparte, el equipo era ella. Así que como que me vi en esa, muy trabada. Y, bueno, al final el acompañamiento no prosperó, no se llevó a cabo, pero me encontré con eso, que la profesional no me quiso brindar información. O incluso a veces en el jardín no te pueden dar información de un alumno hasta que la inspectora no haya autorizado el acompañamiento. Eso me pasó. Así que, bueno, eso lo entendí como una cuestión protocolar, pero mientras yo pueda recolectar toda la información posible, bueno, hago este proceso de admisión lo mejor que pueda, ¿sí? Y si no, bueno, nos encontramos con estas trabas que también tenemos que estar atentos a que pueden suceder. Consulto, no sé cómo estoy con el tiempo, cuánto tiempo tengo más para hablar. Tenés hasta las 8, Flora, así que hablás tranquilo. Ah, bueno, listo, listo. Ustedes vayan preguntándome o diciéndome igualmente. O sea, no hace falta que sea hasta las 8, pero te quiero decir que nos podemos extender hasta esa hora. Perfecto, perfecto. Genial, gracias. Después, bueno, esto de realizar, una vez que nosotros aceptamos el acompañamiento, realizar el plan de tratamiento y, bueno, con su respectiva autorización, ¿no? Si lo presentamos en la obra social. Si trabajamos particular, bueno, uno empieza de manera más rápida a hacer todo, pero si no, tenemos que esperar a que llegue la autorización de la obra social. A veces hay familias que te dicen, ah, no me haces la gauchada de arrancar antes. El tema es que si nosotros empezamos a trabajar y empezamos a facturar y, en realidad, queremos facturar y no llegó la autorización, después vamos a tener dificultades para poder cobrar, porque necesitamos sí o sí de la autorización. Así que lo mejor es siempre tener el ok de la obra social. El autor, Juan Pablo Hueglio, es de San Juan. Y el libro se llama ¿Qué atendemos cuando atendemos? También lo pueden buscar por Facebook o Instagram a Juanpi, que está muy bueno ese libro. Ay, me perdí qué estaba diciendo. Ah, que no empezar a trabajar en un acompañamiento terapéutico si no tenemos una autorización. Por estas cuestiones, ¿no? Tanto legales como administrativas o económicas. Y después es importante hacer un acuerdo escrito, ¿sí? Se habla de encuadre escrito, donde vamos a hacer como una especie de contrato donde se van a sentar las reglas de juego, por así decirlo, sobre todo de la familia y el ATED, ¿sí? Porque las familias con las que más nos vamos a vincular, por más que el acompañamiento sea escolar o en algún centro de día o sea donde sea, nosotros con los que más conexión tenemos es con la familia. Así que está bueno que sepamos los días y horarios en los que vamos a trabajar. Sí, Claudia y María Clara tienen levantada la mano. María Clara. Perdón, yo levanté la mano sin querer. Yo quería... Vale. Claudia, ¿vos sí? Bien. Clara, yo quería preguntar con esto del encuadre firmado, del encuadre que, va, entiendo yo que sea, sí. O sea, es físico y se hace firmar, o sea, lo sobreentendí. Y vos, Flora, hablas de la familia. Yo imagino que estás dando un ejemplo o no, porque, por ejemplo, si tenemos un acompañado que es mayor de edad y es su propio tutor legal, digamos, está... Digamos, se puede hacer responsable de sí mismo, porque hay casos que no, por supuesto. Lo puede firmar este mismo acompañado. Pero sí tiene que ser un tercero. No, sí, sí. A ver, sí. La persona tiene la capacidad de poder sostener y entender el encuadre. Sí, lo firma la persona. Yo por ahí, sí, es verdad, está buenísima la aclaración que me haces. Como me trabajo con menores, obviamente la familia es quien va a firmar por ellos. Pero si es una persona, digamos, un adulto mayor que entiende los ítems que se desarrollan, perfecto, firma a esa persona. Sí, sí. Incluso a veces pasa con las planillas de asistencia, que te las firma tu propio acompañado o algún tutor o familiar de esa persona. Lucila. Muchas gracias. Lucila. ¿Habrá sido occidental de levantada de mano, Lucila? Bueno. Pareciera. Dale. Ahí hemos montado. Bueno, por ejemplo, acá tengo un modelo de acuerdo que es, digamos, lo adapto a cada acompañado. Y abajo firmamos, ahí no sé si se ve, bueno, la mamá y yo. Y cada uno, digamos, el acuerdo lo hago caso a caso, según las necesidades y las características de ese acompañamiento. Lo imprimo. Antes de imprimirlo, se lo mando, estás de acuerdo, querés modificar algo. No, está bien, listo. Lo imprimo, dos copias, una se la queda la familia y otra me la quedo yo. Para que esto te ayuda un montón para que, esto te ayuda un montón para después hay alguna demanda inadecuada. Que me dice, no sé, no sé, le podés cambiar los pañales a mi fija, ¿no? O podés darle de comer, higienizarlo. No, mirá, las funciones de la T, vos firmaste acá, tal cosa, no corresponde. Entonces, eso te ayuda. Yo que soy media de carácter, de, qué sé yo, que medio que me pasan por arriba. O sea, como que no tengo mucho carácter, agarro esto y me viene re bien, ¿no? Soy más sumisa en esas cuestiones conflictivas. Entonces, haber hecho un encuadre así es un golazo porque vuelvo, le saco la foto, ves que firmaste tal cosa. Me lo fue dando, digamos, la profesión en los años a esta cuestión. De muchos errores, de que me hayan pasado por encima y decir, no, a partir de ahora un encuadre escrito. Y por más que la familia nos reconozca y esté todo bien y bla, 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 todos los años se firma el acuerdo específico. No es que lo firmo al principio y después está todo re bien. Por más que nos llevemos súper, siempre el acuerdo. Eso siempre. Después, bueno, sigo con ítems. Días y horario. Tengo una preguntita. Sí. Perdón, re pesada, pero tengo que aprovechar el momento. Justo yo te iba a decir si este acuerdo, cómo es el tema fechas, ¿no? O sea, digo, a partir de cuándo es válido, obviamente cuando se inicia, pero hasta cuándo. O sea, se le pone una fecha, se renueva anualmente, como ahí te entendí un poco que relatabas. No sé eso cómo lo manejas o es sin fechas. No, esto lo pongo, acá figura que tiene la duración de un año este acuerdo. Y que se puede modificar dependiendo, a ver, el acompañamiento terapéutico es un proceso. Quizás, no sé, estamos en un acompañamiento domiciliario y nuestro acompañado tiene que ser internado, ¿no? Y tenemos que trabajar en la institución psiquiátrica. Entonces, bueno, el acuerdo se verá modificado según al nuevo encuadre a hora de trabajo. Eso, vos podés aclarar que dura un año, pero que está dispuesto a ser lo suficientemente flexible de reencuadrar en los casos que sea necesario. No me acuerdo, después yo se los puedo compartir. Se los mando, se los mando a Victoria, que tengo el contacto, y es un modelo estándar como para que ustedes tengan la base y después lo adaptan a su acompañamiento. Pero después se los mando. Gracias. Bueno. En caso de trabajar particularmente, o sea, que no habrá una obra especial de por la vida. No se te escucha bien, Rosa. Es como que suena con eco. Tal vez podés escribir la pregunta y yo le leo. Bien. Lucila, Liliana, ¿tiene la mano levantada? O le quedó de hace un rato. Ahora, ¿cómo escuchás? Se escucha medio mal, no sé, o yo escucho mal. Sí, se escucha con él. No, yo también escucho mal. Bueno, si querés escribir tu duda, la leemos. Lucila, ¿querés hacer alguna pregunta o continuamos? Me parece que no. Bueno, mientras esperamos la pregunta por escrito de Rosa, también, bueno, el ámbito de inserción, si vamos a trabajar en domicilio, el club, la colonia, centro de día, bla, bla, bla. Ahora, ¿quién supervisará, barra, coordinará el trabajo de la T? ¿Sí? Cuando hablamos de supervisión, después, bueno, eso lo podemos hablar, son dos conceptos distintos, pero ¿quién nos va a coordinar? ¿Sí? Con qué equipo vamos a estar trabajando, ¿sí? Si hay fono, terapista. A mí me gusta detallar todos los profesionales que están trabajando y con los que me puedo reunir. Eso también lo agrego. Si tiene obra social, la prepaga o va a pagar particular. Sí, voy a trabajar con la autorización de la obra social o sin esto que hablaba hoy. Bueno, arranco sin autorización, mientras tanto la familia se hace cargo del pago de la T, hasta en tanto y en cuanto la obra social autorice o, bueno, todo detallado tiene que estar. Honorarios, si me van a pagar un adelanto, si tengo que reintegrar el dinero una vez que me deposite la obra social. ¿Quién y cuándo presenta la factura? A veces el AT la carga a la plataforma de la obra social o se la tenemos que mandar a la familia y la familia la carga. Bueno, todo detallado tiene que estar. La fecha, o sea, qué plazo le damos para que carguen las cosas. Qué pasa con los feriados, las vacaciones, paro, enfermedad, ¿sí? Los viáticos, transporte. Pasa mucho de que, no sé, queremos salir en una salida de socialización a tomar un café, pero, bueno, lo paga la familia o lo paga la T a ese gasto, ¿sí? Todos los gastos que surjan durante el acompañamiento terapéutico tienen que estar detallados. Y el resguardo y la confidencialidad, ¿sí? Secreto profesional, ¿qué pasa si subo imágenes a las redes sociales de mi acompañado? ¿La familia está de acuerdo? ¿Mi acompañado quiere que suba una foto? ¿Sí? Todas esas cosas tienen que estar. Bueno, mientras, Lucila, sigue, bueno, con la mano levantada. Lucas. Profe, yo me sumo a la pregunta que hizo Gino ahí de la validez legal del documento que se firma. ¿Es orientativo para las partes o tiene algún respaldo legal? En sí, este, a ver, es casero, lo hago yo. El que quiere puede ir, digamos, no sé si a un escribano o a un abogado, como para hacerlo más formal y que tenga algún sustento. Nunca me ha pasado nada con ninguno de los acuerdos de que se rompan y que tenga dificultades. Pero, mejor, a veces, si uno se asesora con un abogado, bueno, acá Gino dice juez de paz, habría que averiguar bien ese ítem, qué pasa. Pero esto es casero, digamos. Como ayuda a sostener ahí esas cuestiones del encuadre. Bien, Rosa, puso, bueno, un poco esto de trabajar particular, si se hace igual el acuerdo y si lo firman las dos partes y esto del escribano, digamos. Sí, 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 si trabajas particular también lo haces. Y, bueno, lo que preguntaba recién acá el compañero, también, el que quiera hacer un acuerdo y preguntarle a algún abogado o escribano o quien sea, para tener mayor sustento legal, bueno, lo puede hacer. Eso no hay problema. Y, de paso, se asesora mejor y nos cuenta después. A ver, ¿qué decían? Tiene que regular el contrato sí o sí, mínimo un año. Eso lo manejás vos según las características y según, bueno, lo que hayas, esto del proceso de admisión, según lo que te orientaron a vos. Si ves que es, por ejemplo, un caso muy complejo, lo haces por seis meses y después lo volvés a renovar. Eso lo podés manejar vos. No es una cuestión a rajatabla que haya que cumplir. El acuerdo se hace entre partes e incluso si la otra parte quiere hacerlo cada seis meses, lo podés proponer y lo plantean así. Eso lo manejan. Bueno, todas estas cuestiones de herramientas, ¿no? De hacer las entrevistas, esto del acuerdo escrito. ¿Y por qué viene, no? Porque pasan todas estas cuestiones. Esto es un cuadrito que yo extraje de un trabajo que presenté el año pasado en Mar del Plata, en el Congreso, que se realizó en el mes de octubre, que hice sobre la ética en el acompañamiento terapéutico. Entonces, los acompañantes definían, digamos, por cantidad de votos, cuáles eran las faltas éticas más graves hasta las menos graves que ocurren, ¿no? Las menos graves no son faltas éticas, son por ahí mentiras piadosas que hacen los AT, pero a veces, bueno, me pasa que tengo unos amigos que, digamos, son usuarios de la prestación, del acompañamiento terapéutico porque tienen un hijo con discapacidad. Entonces, uno como AT escucha qué hacen los otros AT, ¿no? Y qué le molesta a las familias. Y también, bueno, se ve qué pasa en todos lados, porque ya les digo, esta fue una cuestión que participaron AT de toda Argentina. Bueno, las faltas éticas, digamos, y por eso la importancia del encuadre, tanto para resguardarnos nosotros, pero también que se resguarde la familia, ¿no? Porque nosotros también podemos fallar, ¿sí? Por perder objetividad, sea lo que sea, ¿no? Que la familia puede decir, che, pero vos pusiste que tenés que hacer tal función y no la estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, también de ese lado se resguardan ambas partes y eso está bueno. Bueno, en este ranking de desafíos, de faltas éticas, la primera fue el maltrato, abuso, robo o vulneración de derechos, ¿sí? Esto es golpear físicamente a nuestros acompañados, maltrato psicológico, sobrepasar las elecciones propias del acompañado y no realizar un consentimiento informado. Esto también es otro recurso a veces que se puede utilizar, ¿no? Después, perder la objetividad, ¿sí? Se replica en tener relaciones de amistad con el acompañado, relaciones románticas o sexuales con acompañado o algún familiar, invitar al acompañado al domicilio particular de la T, esto pasa un montón, prestar a familiares propios y amigos, ¿sí? Yo como AT, atender a mi mamá, a mi tía, ¿sí? Acompañar. Pasa mucho. La otra vez leía también en el Facebook que una mamá estaba tan desilusionada de los acompañantes terapéuticos que preguntaba si ella podía capacitarse como AT y acompañar a su hija en la escuela. Entonces, bueno, se daba esto de contestarle, de decir, bueno, a ver, de una a cinco vos no podés ser la AT. O sea, y después a las cinco ya empezás a actuar en el rol de mamá. O sea, esta cuestión de la falta de objetividad, pero bueno, se entendía por qué, ¿no? Esta necesidad de esta persona, pero sería una falta ética, ¿sí? Otra falta sería romper el secreto profesional, ¿sí? Divulgando información restringida de la vida personal o familiar del acompañado y publicando imágenes en redes sociales sin consentimiento. A ver, vivimos rodeados de tecnología y hay personas que les encanta subir estados a cada rato, pero a veces, bueno, esto de, qué sé yo, uno va al psicólogo y el psicólogo no dice, acá con Flor en la sesión, ¿no? Y sube una selfie de nosotros dos. Sino que en el acompañamiento se ve mucho, ¿no? Yo no sé si es lo cotidiano, si es una cuestión de que el acompañado se lo pidió, pero pasa mucho esto de compartir imágenes. Después, finalizar el acompañamiento sin anticipación, que es lo que veníamos hablando. Los ATs renuncian de un día para el otro, optando por trabajos con horarios más elevados que en el trabajo anterior o por cuestiones personales. Ejercer sin título habilitante, también pasa, y pasa mucho con adultos mayores, desvirtuándose a la vez con el rol de cuidador domiciliario. Son estudiantes de acompañante terapéutico que quieren adquirir experiencia. Entonces, lo que hacen es trabajar como cuidadores diciendo que son acompañantes, ¿sí? Así que es grave la situación. Porque después se desvirtúa. Llaman a otra AT que actúa como AT y dicen, no, pero la AT anterior le daba de comer, le cambiaba los pañales a mi abuelo. Y, bueno, una falta de encuadre, del rol de totalmente tergiversado. Así que, bueno, esas cosas pasan. Otra cuestión, trabajar en solitario. Porque no lo creen necesario o por desconocimiento. Me ha tocado supervisar acompañantes que no tenían la más pálida idea de que podían consultarle algo a la fono de su acompañado, por ejemplo. Entonces, bueno, esto de trabajar de la manera interdisciplinaria del AT, bueno, a veces pasa porque no se lo explicaron nunca o porque a veces lo hacen a propósito. No quieren trabajar con el resto del equipo. Adoptar otros roles. El AT cumple funciones pedagógicas. De terapéutica, de terapeuta, perdón, realizando interpretaciones. De niñera o cuidador domiciliario. Otra cuestión ética, no capacitarse o actualizarse. El AT solo cuenta con los saberes adquiridos durante su formación académica. No realiza cursos, no asiste a congresos, entre otras. No valorar la profesión. Traducido en ofrecer la prestación con honorarios por debajo del mínimo ético para competir con colegas. Tampoco se empodera. También la cronificación del trabajo. El AT no trabaja por los objetivos del plan terapéutico específico, sino por el ingreso de dinero mensual. Dicen, ah, yo tengo como siete acompañados. Ah, ¿y por qué? Y bueno, porque hacen, a ver. Hay cosas que a veces no entiendo. Tienen un montón de acompañados y no sé en qué momento se reúnen con siete equipos distintos. Trabajan un montón de horas. No sabes cuáles son los objetivos. Bueno, tiene que ver con eso. Que a veces se prioriza más la cuestión económica familiar del AT que los propios acompañados. Después, no supervisar, ¿sí? No lleva a cabo uno de los pilares fundamentales para ejercer un trabajo ético y de calidad. No analiza aspectos técnicos y emocionales de la praxis cotidiana. Cuando hablamos de supervisión, hablamos de este espacio, digamos, más que nada, hoy en día, esto de entre colegas, hablar de lo técnico y emocional del acompañamiento terapéutico. ¿Qué es lo que nos atraviesa a nosotros con respecto a nuestros acompañados? Y después, otras cuestiones es mentir para no asistir al acompañamiento, hablar mal de otros colegas, entre otras. Esos son, digamos, las faltas éticas que más nombraron los acompañantes terapéuticos en este trabajo. Esto es un recorte del trabajo, ¿no? Pero, bueno, como decíamos, si a ustedes les interesa que el AT no termine antes de tiempo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la etapa inicial? Pues, de esta manera, va a disminuir las probabilidades de que el AT finalice el acompañamiento antes de tiempo. Es decir, cuanto más, cuanto mejor, digamos, construyo las bases o los cimientos del acompañamiento, ya sea con el acuerdo de trabajo, con el proceso de admisión, realizando las entrevistas, todas las herramientas que yo pueda utilizar primero, siendo objetivos, como hoy hablamos de esta situación de la T escolar, cuanto más objetiva soy y más recursos tengo al comienzo, voy a evitar esta renuncia y finalizar abruptamente el acompañamiento terapéutico, ¿sí? O cometer alguna de estas faltas éticas que recién hablábamos. Entonces, por eso es importante una buena comunicación entre el AT y la familia y realizar un acuerdo lo más detallado posible, ¿sí? Otros recursos posibles son ser selectivos, reconocer los límites propios. Es decir, conocernos a nosotros como personas. Yo, por ejemplo, no trabajo con adultos mayores. Y adultos, bueno, no he tenido tantas posibilidades de trabajar. Pero con adultos mayores no me gusta, no me siento cómoda, me angustia mucho. Entonces, elijo trabajar con niños. Entonces, yo ya sé que cuando me convoquen para trabajar con adultos mayores, lo voy a rechazar, ¿sí? Entonces, eso es conocerme a mí y evitar situaciones que me angustien a mí y que tampoco deriven en finalizar el acompañamiento con ese adulto mayor porque no me siento cómoda. O tener, digamos, la capacidad y la objetividad de derivar a alguien que trabaje con esa franja etaria. Otro recurso posible para evitar los cortes abruptos de un acompañamiento terapéutico es el anticipo o aviso de un mes para buscar al próximo AT, ¿sí? Por una cuestión de ética profesional. Y también el AT colaborar en esa búsqueda del AT, ¿sí? Brindarle informes nuestros, entrevistarnos, ¿sí? Para hacer un corte de golpe y que el desapego sea abrupto. Nada. Llevar todo el acompañamiento por delante, por así decirlo. También es importante la supervisión o la covisión con demás colegas para tener una mirada, digamos, otras miradas, abrir un poco más la paleta de colores, por así decirlo, sobre el acompañamiento terapéutico que estemos llevando a cabo. Y también la terapia personal, ¿sí? Porque pasa mucho que a veces llevamos cosas al acompañamiento terapéutico que en realidad son cosas que nos pasan en nuestra familia o nos conmueve mucho o nos obstaculiza, no podemos ser objetivos a la hora de operar, digamos, terapéuticamente. Y tiene que ver con una cuestión de nuestra historia personal, la historia de vida, ¿sí? Así que es importante también otros recursos disponibles son estos, ¿sí? De reconocer límites propios, de avisar con anticipación y colaborar en la búsqueda, ¿sí? De ese próximo AT. Bueno, básicamente acá termina más o menos todo el recorrido que quería hacer. ¿Qué es lo que me llevó, digamos, a hacer los videos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sigue pasando en realidad? A ver, pensar en los videos es capacitar, es actualizarse, es educar, es también un ida y vuelta, digamos, entre el público y yo, porque yo termino aprendiendo, porque hay veces que me hacen preguntas de, ay, yo vivo en, no sé, en La Pampa, pasa esto. No tengo idea, entonces me pongo a investigar. Y termino aprendiendo un montón de cosas de otras provincias. También, bueno, AT Online es esto, de tener un espacio de supervisión, un espacio de poder mejorar, de poder ir creciendo. Surge la bitácora con esto, tratar de documentar la práctica para, ya sea, armar informes, contar historias, e incluso el día de mañana, no sé, si quieren escribir un libro, ¿no? De registrar aquello que pasa. Y de crear una disciplina, ¿no? En el acompañamiento terapéutico. Así que, bueno, es un poco del recorrido mío. Pensar también en ética, para llevarlo a esta cátedra también. Y, bueno, más que nada, haberles comentado eso. Así que, bueno, acá finaliza mi presentación. Y sigo respondiendo las preguntas que están haciendo. Muchas gracias, Flor. Muy clara con todo lo que expusiste. Y, bueno, ellos fueron consultando. No sé si alguno quiere ir diciendo dudas, comentar. Había quedado pendiente, bueno, en relación que, pregunta, ¿en algún momento nombraste el seguro? ¿A qué se refiere? Los seguros son dos, al menos, que piden acá en Provincia de Buenos Aires. Uno es el de accidentes personales y el otro el de responsabilidad civil. Es decir, yo salgo a la calle con mi acompañado. Se me cae un poste en la cabeza. Toco madera. Bueno, esas cuestiones, ¿no? O me caigo, me quiebro, todas las cosas que puedan pasar. Estar cubierta y el de, eso es el de accidentes personales. Y el de responsabilidad civil es que mi acompañado, el tercero, tenga también un seguro por si le pasa algo durante el acompañamiento. Y esos dos son los que me piden. Bien. ¿Podés hablar más de tu rol de supervisora? Sí, bueno, lo que, con respecto a mi formación como supervisora, yo, ¿cuándo fue? El año pasado, no, el anterior, ya hace un año y medio que soy supervisora, vaya que pasa el tiempo, hice el curso en acompañarte de Córdoba virtual, en el que la formación que tenés que tener es ser técnico, y, a su vez, haber tenido una experiencia de dos años de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, bueno, era como darle una vuelta de rosca también a la profesión y también como otra salida laboral. Y se trabaja más que nada esto de, o sea, acordás una cita con otro acompañante, puede ser una supervisión individual o grupal, depende el formato que quieras o que brinde ese supervisor. Y en ese encuentro, mi manera de trabajar es la siguiente. Vos me comentás qué es lo que te está pasando con tal del acompañamiento, características, qué es lo que te está pasando, ¿no? Y, bueno, yo te voy a ir guiando por medio de preguntas para poder trabajar y desenredar un poco esa situación. Quizás sea una situación muy técnica o esto de desenredar, bueno, fíjate los vínculos, te estás olvidando del equipo, las cuestiones, no sé, comunicativas. O qué te pasa a vos, cómate, lo emocional, ¿sí? Eso también lo trabajamos, ¿sí? Capaz que es el único espacio en el que vos tenés para llorar y decir, me da bronca, a vos también te pasa lo mismo, en los acompañamientos, también es espacio de descompresión emocional. Así que se trabajan esas cuestiones. A veces puede durar una hora el encuentro, una hora y media. Los encuentros son pagos, obviamente es un trabajo, así que pueden pensarlo para el día de mañana como para seguir formándose y también como una salida laboral. Bien. Gino, creo que había levantado la mano, pero no sé si quedó. Tal vez yo lo vi. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Pregunta. Un mes, ¿no es un montón para avisar que vas a dejar un acompañamiento? O sea, entiendo el caso del usuario que necesita reconfigurar su existencia, pero estar un mes con una persona a diario o con el módulo de horas que sea, sabiendo que lo vas a discontinuar al proceso terapéutico, creo que puede incidir en el mismo proceso avisarlo por mucho tiempo, ¿o no? Sí, a ver, depende de las características. Si vos vas a poner leyes laborales, siempre el mes de anticipación para avisar, ¿no? Tomándolo desde ahí. Pero también ese mes vos podés ir haciendo un desapego progresivo. Por ejemplo, vos trabajás siempre de lunes a viernes, ¿no? Y vos avisas ahora en mayo que va a ser tu último mes. Entonces, a partir de la primera semana de mayo, trabajás 3 veces por semana, 4 horas. La siguiente semana, 3 veces por semana, 2 horas. Vas achicando hasta, digamos, cerrar. Puede ser una experiencia así. Hay veces que me pasó con una supervisada, recién que estábamos hablando de la supervisión, me dijo, Flor, no aguanto más. El nene me pega, estoy saturada, no quiero saber más nada, me angustia, no quiero ir mañana. ¿Qué hacemos? Y, bueno, y ella al otro día fue, se reunió, lo planteó con la dirección de la escuela. La decisión que había tomado tuvo esa instancia, digamos, de aviso. Y al otro día de la reunión, renunció. No fue más. Pero no quería, no se podía, la angustiaba muchísimo. Pero tuve ahí ese changui de decirle, bueno, pará. Reúnite primero, plantea la situación, no te vayas de golpe. Fue lo máximo que pude hacer por la ética de su acompañado, ¿no? Pero hay veces que las situaciones lo ameritan, de decir, bueno, puedo hacer algo progresivo, de a poquito, tomarme este último mes y manejarme desde las semanas y horas, arreglar. Y otros que no quieren saber más nada. Y hay veces que ir, reunirte y plantearlo en la dirección es mucho más profesional que otras opciones de mandar un mensaje por WhatsApp. Mañana no voy y busquen otro AT, que eso también pasa. Entonces, bueno, son maneras de respetar y de ver cómo lo haces de la mejor manera. Pero entiendo, entiendo qué decís. Hay veces que no se aguanta un mes más. Bien. Bien. ¿Alguna duda más o algo que quieran devolverle a Florencia? ¿Qué les pareció lo que les compartió? Comentarios sobre lo que estuvieron viendo. Los seguros son responsabilidad civil y accidentes personales. ¿Cómo se obtiene? Buscan, bueno, en su ciudad una compañía aseguradora. No se me ocurre cuál puede haber en Córdoba, pero las más famosas, no sé, Mercantil Andina, La Segunda, no sé. Estoy pensando en las camisetas de fútbol. Claro, ¿qué aseguradora tienen las camisetas? No, es de Triunfo Seguro. Yo tengo uno de Triunfo Seguro. Ajá. Y también acá suele suceder, no sé si allá pasa lo mismo, que hay algunos centros que lo plantean como los pagan ellos, ¿no? Alguno de los dos seguros lo pagan ellos o la familia se hace cargo de uno de ellos. Bien. A ver qué dicen. Fue enriquecedor el encuentro. Muy interesante y clara la clase. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mejor así, porque hablo un montón. Ya se habrán dado cuenta. María Clara. Bueno, nada, también esto un poco de agradecer a las tres, ¿no? O sea, a Flor por participar y la profe por traernos su presencia. Me parece que estuvo muy bueno. Siento que incluso aclaró dudas teóricas, viéndolo con los casos que ella fue presentando, con las dudas que a ella le fueron llevando, que seguramente son nuestras propias dudas también. Que todos la empiecen a seguir, a Flor, en Instagram. Compran bitácoras. Tire el chivo. Así que nada, bueno, muy agradecida con las tres. Hermosa la encuentro y bueno, obviamente yo ya la estaba siguiendo, porque en una de las clases alguien dijo, yo no me acuerdo si fue la profe del Tamirano, alguien dio a este Instagram y yo le empecé a seguir. Así que muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias María Clara. La asistencia, no se preocupen, que nos queda el registro del ingreso al MIT. Excelente, nos abre la mirada de cómo es el acompañamiento en otros lugares y saber las herramientas profesionales para tener en cuenta cuando estarsamos. Muchas gracias, muy buena clase. Flor, de nuestra parte como cátedra, agradecerte por tu participación y por contarnos tu trabajo, tu experiencia. Yo coincido mucho que para mí es muy rico conocer qué es lo que hay en otros lados, que yo particularmente no tengo conocimiento de cómo en otras provincias, cómo se maneja, qué es lo que hay. Y creo que particularmente a mí me sumó mucho y por lo que estoy leyendo, los alumnos y alumnas también, o sea que te lo agradezco un montón. No, gracias a ustedes. Bueno, todas estas cuestiones que decir, no sé lo que pasa en las otras provincias, bueno, ATE Online termina siendo algo federal, quieras o no, porque de mi cuarto, ya les digo, con el velador filmándome, es tener que conocer un montón de cosas por las dudas que van surgiendo y esta responsabilidad de decir, bueno, tengo que contestarle a ese colega de otra provincia, ¿no? Y bueno, eso despierta en mí mucha curiosidad, investigar y conocer un poco, ir haciendo redes, conociendo gente. Esto también, bueno, de haberles nombrado varios autores de diferentes provincias también, es parte de estar conectado. Y poder compartírselos, ¿no? Para que los lean también, porque es muy bueno lo que hacen todos. Voy a detener la grabación. Gracias.